Taller de producción y guión de televisión a cargo de Jacinto Pérez Heredia, cuatro décadas produciendo ficción televisiva. El productor es el que produce, un productor de televisión, llamemos Tineri, llamemos Suar, llamemos el señor Jojovich, tienen ideas que desarrollan en telenovela o en un programa bailando por un sueño, produce una idea y luego se rodea de gente para que cada uno haga lo que corresponde. Vos haces la música, vos tenés el lugar de relación a la energía, vos tenés un vestuario, vos tratás todo lo que pueda. Abierta la inscripción, inicia martes 24 de mayo.